Amigos de ElSalvador.com y Mas.esb, estamos ahora en el puente del río Las Cañas para vivir una experiencia algo extrema. Si nos comenta un poco desde cuándo es que se está haciendo esto acá en el puente. Bueno, tenemos ya de estar en el mercado aquí prácticamente desde el 2004 con el bungee, ¿verdad? El bungee y puenting que lo hacemos en el mismo lugar. ¿Y si nos explica la diferencia entre bungee y puenting? Bueno, el bungee es prácticamente con cuerdas elásticas, rebote, y el puenting es un péndulo. O sea, nos tiramos de un lado del puente y salimos en el otro. ¿Cuál es el sistema que se ocupa? Bueno, las medidas de seguridad como el deporte tienen que ser extremas, ¿verdad? Nosotros llevamos una bitácora rigurosa de lo que es el equipo. De hecho, cada cierto tiempo vamos cambiando cuerdas. Y al igual de las cuerdas principales, nosotros le ponemos dos cuerdas de seguridad. Si ustedes se fijan, las cuerdas principales son las blancas, pero llevamos dos cuerdas negras de seguridad, de salud. Bueno, se ve bien importante. Bueno, en el bungee no tener fracturas de tobillo, de todo lo que son los miembros inferiores, ¿verdad? No padecer de asma, no ser hipertensos, no ser diabéticos. Estamos aquí con una persona de la que ya se tiró. ¿Qué sentiste cuando ibas cayendo? En el primer momento, cuando te están poniendo el equipo, empiezan los nervios, ¿verdad? Te empiezas a sentir nervioso, empiezas a pensar cómo va a ser, qué vas a sentir, si lo vas a poder hacer o no. Pero cuando ya estás arriba, realmente ahí es el momento. En el primer momento yo me había agarrado, ¿verdad? De los barrotes y lo estabas intentando, ¿verdad? No puedes reaccionar. Cuando ya estaba justo a lanzarme, en ese momento, lo hice en dos ocasiones. Una y a la segunda, vos sentís que se te sube algo acá. Pero el miedo realmente solo es cuando salís. Ya cuando vas en el aire, perdés todos los sentidos. Lo único que sí escuchás es la ráfaga de viento. Y después te desorientás, o sea, perdés de la noción de dónde estás, ves el agua, ves el cielo, ves todo. Pero sí, es una buena experiencia, se la recomiendo. ¿La volverías a hacer entonces? De un lugar más alto quiero hacerlo. ¿Cuál es su nombre? Natalia Brantes. Natalia, la vemos bastante decidida. Sí, la verdad, sí, ya estoy aquí, tengo que hacerlo. Está desesperada por tirarse. Sí, sí, ya, ya quiero tirarme, ya. Quiero sentir toda esa adrenalina, la verdad. ¿Está segura usted de lo que va a hacer? Segura, muy segura, así que ahorita lo hago porque si no después... ¿Un saludo que quiera mandar por cualquier cosa, no sé? Pues, a mi mamá, porque no le dije lo que iba a hacer. Así que saludos, mami. Sorpresa, entonces. ¿Se llama su mamá? Elba Gloria. Saludos, mami. Bueno, están colocando ahí las últimas implementos para la tirada. A ver qué tal. ¿Vos sí le dijiste a tu papá? Yo sí, yo sí le dije a mi papá. Bueno, listo. ¿Más alorías? Sí. Era periodista, van a decir. ¡Ya! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Sí, todo bien! ¡Ay, se siente bastante, 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 bastante largo! ¡Ay! Hoy sí, espéreme, espéreme, ya le digo. Para las personas que quieren vivir la experiencia, ¿cómo se pueden poner en contacto con usted? ¿O a dónde lo pueden buscar o algún número de teléfono? Bueno, tenemos la fanpage que es Guanatours y tenemos una página que es Guanatours Extremos. En cuanto al teléfono, nos tenemos el WhatsApp 74571054. ¡Ahora! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.